El desorden que hay en Barcelona, con gente aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid para hacer otra serie de robos y de pillajes, y además, por un lado están los... los que le borroca estos del separatismo, pero que al final han traído por otro lado a chorizos de otra calaña también. O sea, es que parece que se está juntando todo lo peor de Europa en Barcelona, porque han visto que era un punto en estos momentos concreto y débil dentro de Europa. Lo que tenemos es un presidente del gobierno que no sabe darle solución al problema y que no sabe tomar medidas. Y eso se llama ley y orden, y punto. O sea, una ley de seguridad, tenemos una ley de seguridad nacional que lo que tiene que hacer es ejercerla. No se me olvidará la cara de Pablo Casado cuando salió de la reunión, que se quedó estupefacto yo creo ante la falta de previsiones por parte del gobierno y las improvisaciones que han estado cometiendo estos días. Y la visita de hoy pues es una más. Cuando se han salido los sindicatos de la policía a protestar que estaban abandonados pues ha dicho primero el ministro y luego yo.